Al final las bandas casi siempre surgen de una forma natural, de como de un entorno, de llámalo escena, cuadrilla, grupo de colegas y casi siempre es así. En mi caso siempre he estado tocando en Bilbao con colegas, gente cercana, gente que te encuentras en los bolos periódicamente cada semana y así. Y luego las relaciones son más cercanas o todo surge de una manera más fácil. Bueno, pues yo estaba en el trabajo y entonces me llamó Maika y como cada vez que suena el teléfono y dices, es Maika, dices, ay Dios, alguna locura ahí detrás de esto. Me llamaron para hacer un concierto los del Instituto Cervantes, pero yo en ese momento estaba tocando con el cuarteto, entonces no tenía una banda luso y empecé a llamar a todo el mundo que había tocado conmigo en algún momento y nadie podía, Óscar Benas no podía, David Martínez no podía. Y entonces le dije, Maika, yo no soy el Benas, o sea, mándame las canciones, tal cual, miramos y bueno, todo esto primero me tuve que organizar en el trabajo, claro, porque era en plan de, pero ¿cuándo nos vamos el lunes que viene? Y esto era pues un martes o un miércoles o algo así. No sé, pasé por la O, me encontré con su nombre y dije, esta es buena, esta es una buena idea. Y la llamé, la pillé en el trabajo, sin pasaporte vigente, pero fue la más aventurera de todas y me dijo que sí. Y nada, el resto es historia. Manila, así, o sea, una superpoblación en la que pasamos más días de los que nos hubiera gustado porque la verdad que Filipinas tiene mucho más. Sabía que se fueron de viaje las dos. Luego creo que lo siguiente que supe es que, eso, de hacer la versión, que podíamos tener medios para grabar una versión con Estrella Galicia y bueno, pues yo, como me apunto a todo, pues venga, adelante. Mariana es como la, es la oficina de Manila. Es organizada, es la centrada y cuando se ha de llamar a un local, llama a ella, ¿no? Nos conocimos en este local de ensayo hace un año, la primera vez. Y después Solaya, ella es súper divertida, ella en cuanto abre la boca. No, no, no conozco mucha gente que se eche los eructos tan grandes como yo. Y Maica lo hace. Y nos reímos un montón, yo qué sé, sin más. Y tiene un punto, pues también muy tierno, que también ejerce de pegamento. Y yo no sé, no sé muy bien, no me atrevo a... Supongo que igual estoy un poco en camino, a caballo entre las dos. De Manilas, sabemos las tres exactamente lo que es y lo podemos definir muy rápidamente. Para mí es, chicas, tres minutos de tema como máximo, 150 BPMs para arriba y coritos hiperfemeninos sobre una base muy canalla y muy cañera. Esto es de Manilas. Y yo creo que eso es lo que tiene que ser. He's got the power, the power of love over me.